Mamá Reyes, mire quién llegó, mire quién llegó, quién llegó pues, no se ve, no, con la luz no se ve, mire, ah, tú eres del norte, ya te conozco, ¿cuándo llegaste, hijo? ¿Cuándo llegaste, hijo? Apenas ahorita. ¿Ahorita? Sí. ¿Y quién te abrió la puerta? Yo. Mira, llévenme ese, no puedo bajarme, porque pienso que lo voy a quebrar. Es café. Venga, se puede ir a dormir. Ay, déjame, hijo. ¿Me lo calientas ahí, el cafecito? Venga, vengas a dormir. No, no, ya no tengo sueño porque voy a ir a aquí, a la barca. Pero apenas son las doce de la noche. ¿Son las doce? Las doce de la noche. No, ahorita me acuesto.